Ay, ay, ay. Los años, ¿verdad, hermano? Pesan, ¿verdad? ¿Y de quién fue el cumpleaños, pues, muchachos? Mamá, ¿de quién fue el cumpleaños? Hoy se la regué. Vamos en San Cristóbal. Aquí es en la zona 8. Colonia de Misco. ¿Cómo se llama la colonia? Zona de Misco. Miren qué bonito está el día. El volcán. Aquí voy con mi hermano Carlos. Aloha. Saludos especial para los que quieren a Carlos, ¿verdad? Pero es lejos. Este es el puente. ¿Cómo se llama este puente? De San Cristóbal. Puente San Cristóbal. Ahí está la frater. Ahí está la iglesia. Iglesia. De la iglesia aquí, por si los que... La fraternidad. Venían a la iglesia evangélica. Fraternidad se llama la iglesia. Es muy famosa la iglesia, ¿no? Aquí voy yo. Contento, feliz. Quedando aquí en Guatemala. Y andamos aquí paseando. Guate. Ahorita es una época de lluvia. Aquí está todo verde, pero Guatemala siempre ha estado todo verde, ¿no? Uh-huh. Sí, ya está yo ando de verde. Ya no ando de verde. Ando de... Ando de azul oscuro. Ahí está la entrada de la iglesia. Ahí está la salida. Aquí están las salidas y entradas. Aquí se conecta uno para Antigua también, ¿no? Ajá. Aquí es bien bonito. También me gusta este lugar aquí. Hoy domino no se encuentra... Tráfico. Que así fuera todo el tiempo. Bonito. Ajá. Esto es para los que... Son de esta área, para que miren cómo está. Verde. En los caminos, como siempre, pues yo creo que no ha habido ningún cambio en las carreteras. Este es el paso... ¿Cómo es? De San Cristóbal. El paso... Es así, el paso del nivel de San Cristóbal. El paso del nivel es aquí. Pues bien ha habido cambios. Hoy hay más hoyos que antes. Ganancia. Ganancia de la vida. No sé si a este banco... Vamos a ver si está abierto. A las 9 de la mañana, faltan 45 minutos. 15 minutos. Ajá. ¿Qué motorista te va a hacer? ¿Qué es el marihuana? ¿Qué hacen de libre? Llegamos a Max. Este es un centro comercial aquí. Híjole, aquí en McDonald's. Estamos pasando a McDonald's. ¡Guate! Yo quiero ir allá a los otros lados. ¿Y de aquí pasar por aquí de regreso? ¿Para atrás? Sí. Sí, mejor salgamos. Ajá. Yo como no conozco aquí. Bien conozco, pues. Ahí te puedes salir. Muy bien. Ahí creo que no. ¿Para acá? Sí, para allá. No sé, yo no. La racha está en la parte de acá. Sí, pero te vas hacia el parqueo allá y le das para atrás. ¿Ahí ya se fue? Pero pues, pago. ¿Y? No, entré ahí. ¿Allá? ¿Usted sabe que se fue ahí, pues? Sí, pues, sí. ¿Por si topa? No, no topa. El día está muy bonito. Entre nublado más el vidrio oscuro. Bueno, pues, aquí seguimos en el camino a San Cristóbal. Todo verde, todo bien. Vamos a llegar a mi casa, que es su casa de todos. Verde, mira cómo está de montudo aquí. Cuando llueve, miren, aquí las tierras son muy buenas. Porque, ¿ves? Donde sale monte es porque son buenas tierras. Ah, va. ¿Estás oliendo? No, no es la misma. No, es la misma. No, es que vi otra allá. Allá abajo está otra. No, es esa. Lo que pasa es que le cambiaron nombre. La chela la compró. Mejor, la chela tiene buen producto. Ah, sí, la chela es la mejor y la chela. Ah, no. Bueno, yo creo que es mejor la chela. Sí. Yo la tengo mucho fea, la chela. No sé si aquí está la torre y aquí está la entrada. Y yo soy hermano y el residente va aquí, el dueño. Muchas gracias. Ahora es una dama que está en la garita. O sea que te quitan la licencia y te la dan. Sí, porque ahí solo te tomas una foto. Ah. Ajá. Ahí queda en la pantalla y ya queda registrado. Ah, ajá. En la otra vez, ¿no? Ya no es como antes que pedían el cafete o algo. No, no. Y solo como ahí queda registrado. Ajá. Y esta vez, ¿no? No, en la otra. En la otra. Y ahí en la casa de las palmeras, ahí es donde. ¿Y qué vio? No es que vio. Y hay familia, mira. Ajá. Allá adelante. No, aquí. Ah, sí, mejor. No, allá, no sé. Ajá. Pero lo voy a dar de acá, no, aquí mejor. No, aquí mejor.